¡Hola a todos! Javier, una vez más, pape a unos sabores. Y hoy, voy de Atisintla, la tierra bañada por las aguas. Hoy tenemos líquidos de este lugar que después adoptó el nombre del conquistador español, Pedro de Alvarado, ¿sí? Estoy hablando de Veracruz, un lugar junto a las aguas bañado por el Golfo de México y el río Papaloapan. Así que, hoy tendremos en este canal, Vaporele. Continúen con nosotros. La línea de Vaporele, que bueno, vamos a moverlos para acá para presentarles la botella. Clásica botella Husky, con rosca de seguridad, con trenfantes, con estos goteritos que ya todo el mundo conoce. Y con sus etiquetas muy bien logradas. Esta aparente nube, que tiene un símbolo allá adentro, todavía no alcanzo a describir qué carambas es, pero bueno. Y el nombre, Vaporele. Vaporele, el nombre líquido tropical. Sus advertencias de seguridad para mayores de 18 años, para mujeres, este, bueno, o no recomendable para mujeres embarazadas. Este, también cuidado con los niños. Este, y bueno, aquí sus ingredientes. Y por el otro lado, su fanpage, Vaporele. Y tres nicotina, tres grados de nicotina. En este, en estos líquidos que me hizo a favor de hacerme llegar. Toño, muchas gracias. Y bueno, pues estos son los Vaporele. Vamos a probarlos. Malteada rosa, malteada rosa, primer líquidito. Un líquidito con, con este típico sabor de licuado de, de malteada, muy común. Una malteada avainillada, una malteada con frutos rojos, con, con fresas. Y una malteada, bien, bien lograda, resultona, como casi todas las malteadas del mercado. Nada, fuera de lo común, una malteada bien balanceada, rica. Para mi gusto le falta un poquito de cremosidad en, en, en la textura. Pero, muy a pesar de eso, una malteada bien lograda. Un líquido, un líquido, un líquido dulzón, rico, goloso. En, en esta línea hay una nube rosa y una nube azul. Platicaré un poquito de, de los dos. Eh, nube azul, nube azul este. Y, y vamos a juntarlos. En la descripción que, que platicaba con Toño, con Toño Ayax, este, me decía que era un bombón, un bombón, uno de fresas y el otro de berries. Bueno, eh, en particular, me parece que no le llegan al tono del bombón. Me parecen más bien un, un dulce de estos que venden en la feria. Un algodón, un algodón azul, un algodón rosa, estos hechos con, con azúcar. O sea, están ricos, están bien complementados, es una mezcla sencilla, simple, pero muy bien lograda. Eh, es un, es un sabor goloso, muy, muy goloso, muy dulce. Es de estos líquidos que sí te pueden llegar a empalagar. Ricos, para un ratito de vapeo. Tercer líquido, tropical. Tropical, tropical, este líquido. Sabores tropicales, frutas tropicales. Es, es muy parecido a una, a una conga. A este, a este sabor, a una, a un mix de frutas. Donde yo encuentro, de primera instancia, la piña como la nota principal. La segunda nota, un mango. Y, por ahí, trae una mezcla de dos o tres frutas. Me parece que tiene, de fondo, un kiwi. Una fruta ácida. Muy, muy rica. Y, muy en el fondo, a lo mejor, alguna fruta roja, un frutillo rojo, por ahí. Muy, muy rico. Es un sabor acidito. Es un sabor muy bien complementado. Y, además, que no, eh, es demasiado, eh, dulce. Está en, en, en muy buenos términos. Si, si eres de estos sabores, afrutados. Este es, una muy buena opción. Tropical, de Vaporele. Cuarto liquidito, o cuarto líquido que presentamos. Churrol, churrol. Es, es esta mezcla de canela, de pan. De un pan, de un pan, bien lograda esta nota de la, de la fritura. Se parece a un, a un churro. Pero, la intención de Toño era un, un, un churro, un rol de canela. Muy, muy bien logrado. Muy bien complementado. Denoto ciertas notas azucaradas. Como cuando, a mí me causa cierta gracia, pero cuando dicen, con un leve glaseado. Bueno, pues tiene esa nota de leve glaseado, de, de azúcar. Muy bien logrado este, este líquido, churrol, de Vaporele. Sexto y último líquido, manzana cubana. Manzana cubana. Si me permiten, hace algún tiempo, platicando un poquito aquí, con Víctor. Yo, platicábamos sobre la intención de hacer un tabaco con, con manzana. Y, bueno, parece que Toño nos leyó la mente, o escuchó por telepatía, y sacó esta manzana cubana. Debo aclarar varios puntos con este líquido. Uno, es la joya de la corona de esta línea. Un líquido verdaderamente rico, sorprendente. La manzana le aporta a este tabaco cubano notas ácidas y notas dulces. Muy bien complementado. Está en un muy buen balance. La verdad es que vale, vale mucho la pena. La nicotina es un líquido de notas astringentes, de estas notas fuertes, que con la nicotina generan esta sensación fuerte, de un tabaco fuerte, agradable. Pero con notas dulzonas que le aporta la manzana. Es una manzana verde. Muy, muy bien complementado. Cosa curiosa, cuando llegó a nuestras manos, gracias Toño, otra vez, el tabaco dominaba sobre la manzana. La manzana no se percibía. Lo hemos dejado trabajar o macerar un poquito más allá en el transcurso de estas dos semanas. Y, para nuestra muy grande sorpresa, se ha balanceado el líquido como tal. A veces llega a pasar que una vez que respiran los líquidos, empiezan a variar hasta llegar a un punto donde, donde logran justamente esa armonía de sabores. Y este, este es el caso. Manzana cubana de Vaporele. Para los amantes del tabaco, un muy buen y rico tabaco cubano con manzana. Anímense a probarme. Bueno, conclusiones finales de esta línea de Vaporele. Vaporele, no se les olvide. Líquidos veracruzanos de origen alvadoreño. Ahí donde la lengua castellana encuentra la floritura de las malas palabras. Este, pues bueno, conclusiones finales. Creo que a las nubes, tanto a la nube rosa como a la nube azul, les falta algo. Podrían mejorar. No los encuentro completamente redondos. Los otros cuatro líquidos, esta malteada, bueno, pues las malteadas son buenas, son resultonas, son, 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 son malteadas de fresas, ya están muy probados. Y los otros tres, el tropical, la manzana cubana y el churrol, pues mis respetos, son líquidos muy ricos, muy bien logrados. De una textura y una consistencia muy, muy agradable, muy recomendables. Así que, pues bueno, pues sin más que recomendarles esta línea de Vaporele y recordarles que vapear es una mejor opción. Saludos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.